Estoy trabajando con niños que nos están mostrando cuáles son sus preocupaciones en términos socioambientales y que al final ellos son los que nos van a dar la pauta para poder pensar en tener una sustentabilidad a largo plazo. Ellos son los que van a hacerse cargo de esas áreas donde todavía hay flora, fauna y hay un río todavía ahí que no está seriamente contaminado y que al final la interacción que ellos tengan con esas áreas van a determinar la conservación y el futuro de las mismas. ¿Qué momento o qué es lo que hace que los niños con esas preocupaciones cambien cuando crecen? Y un punto importante es que, o por lo menos lo que yo puedo deducir como a manera de hipótesis es que se enfrentan a una realidad que los desborda y que no pueden seguir con esta preocupación porque hay otras preocupaciones, hay otras, hay una realidad que termina acabando con esa ilusión que ellos tienen y entonces terminan convirtiéndose en seres humanos como ustedes y como yo, ¿no? Que empezamos a tener una ignorancia aún desde en hacia ciertos aspectos de la vida cotidiana. Entonces, eso es lo que yo resalto de esta experiencia. Como podrán ver, pues ahí están como las preocupaciones de los chicos y parte de las actividades que hacemos con ellos. De hecho, lo que les voy a explicar es la dinámica. Nosotros regularmente llegamos a la comunidad, platicamos con los profesores para que nos den autorización de trabajar con ellos. Está primero, segundo y tercero juntos. Cuarto, quinto y sexto es otro grupo. Entonces, trabajamos con estos dos grupos y con los pequeños, pues nada más hacemos eso. Con los de último nivel, lo que hacemos es decirles o pedir la autorización para que nos acompañen a tomar fotografías. Como ustedes vieron, hay un video. La cámara que tenemos, nos encontramos con ese incidente que cuando están tomando la foto, lo que hacen es grabar. Es como el detrás de cámaras. Entonces, nos permiten ver como mucho de la dinámica a partir de la cual ellos empiezan a tomar la foto y lo que hay detrás de la foto. Entonces, es una información para nosotros muy valiosa. Estas son fotos que ellos sacaron. Esas son fotos de ellos. Eso es lo que ellos quieren mostrar al resto de la población de otros espacios que es lo que hay bueno y malo en sus comunidades. Aquí tuvimos la oportunidad de trabajar con chicos de secundaria. Tratamos de trabajar con ellos fuera del aula. No se logró y solamente se logró a través del aula. Hay que también hacer mención que nosotros creemos que, por ejemplo, las personas de 15 a 18 años, en nuestro pensar, son niños y las comunidades, muchos de ellos ya son padres. Ese es uno de los contrastes que les decía desde los choques. Llega un momento en donde ellos se enfrentan a la realidad y donde ya no pueden seguir siendo niños y donde por más preocupaciones de términos ambientales que tengan, pues la realidad no les permite hacer otra cosa más que trabajar y empezar a consumir lo que el espacio les ha brindado. Entonces, lo que hacemos es, primero les presento el video de Gabriel. Gabriel generó este video. ¿Cómo te llamas? Gabriel. ¿En dónde vives, Gabriel? En la isla. ¿En qué año vas? Segundo. Y veo que te gustan mucho las tortugas. Sí, pero me gustan porque las agarren y las quiero. Las acaricen y que les doy comida y les doy zanahorias. ¿Y se las comen o no? No. ¿No? ¿Las cuidan? Sí. Ok. ¿Y tú crees que hay que cuidar las tortugas? Sí. ¿Por qué? Que no quieren que se mueran. ¿Cuántas tortugas tienes? Tengo ocho. Imagina. Ocho que es una tortugas y nicoteas. ¿Algo que les quieras decir a los niños? Que las cuiden. Es malo matarlas. Con lugar a cuidarlas. Entonces, después de este video, les preguntamos a los niños su impresión sobre el video. ¿No? Después de esto, lo que les pedimos es que dibujen lo que ellos quieran. Lo que ellos quieran dibujar, que se sientan en la libertad de dibujar lo que ellos quieran. Y entonces, a partir de eso, vamos a encontrar muchas cosas que ellos dibujan. A ver casos excepcionales, donde en algún momento alguien dibujó una computadora, porque la computadora le ayuda a estudiar y aprender. Habrá alguien que en algún momento nos dibujó un centro de salud y nos habló de la enfermedad. Seguramente, si tuviéramos alguien más capacitado que yo para detectar qué es lo que hay detrás de esto, vamos a encontrar que habrá problemas de salud en su familia. Alguien muy cercano tiene un problema y eso es algo que el niño está reflejando. ¿No? Entonces, ese es un tema. Después, lo que hago es hacerles preguntas. Hacerles preguntas sobre a qué le temen, qué lugares conocen, qué otros lugares conocen, qué es lo que hacen sus papás, qué es lo que hacen sus mamás, qué es lo que quieren ser de grandes, qué es lo que es un día normal en la comunidad. Y a partir de eso, podemos conocer más o menos en qué contexto ellos se están desenvolviendo. Lo que ellos podemos encontrar es que ninguno de ellos quiere ser campesino, ninguno de ellos quiere ser pescador, todos quieren ser militares, policías, doctores, licenciados, pero nadie quiere hacer lo que sus padres hacen. Como les decía, ellos con todos los grupos, pero especialmente con los grupos de tercero, cuarto y quinto, les vuelvo a repetir, son multinivel, todos están en el mismo salón con un solo profesor. Con ellos lo que hacemos es, les damos una hoja donde autoricen sus padres que salgan con nosotros a la comunidad a tomar fotos de lo que hay en la comunidad. Y entonces, esas son algunas fotos que ellos tomaron sobre los recorridos que hacíamos con ellos en la comunidad. Este es un video que ellos generaron, pero bueno, ya lo que les hizo Carla, entonces podemos pasar a la siguiente. Y lo que quiero es mostrar los dibujos, y a partir de esto ustedes van a poder encontrar muchas cosas. Estos son dos dibujos que son dos personas diferentes, y sin embargo son muy parecidos. Lo que nos muestra es la actividad pesquera en la comunidad. Un día antes había llovido, entonces aquí lo que están mostrando es lo que había experimentado un día antes. Aquí hay una tortuga. La historia que cuenta el niño es que aquí se quedó dormido el pescador, y entonces la lancha se les tocó con el agua. Son como historias que ellos van construyendo en torno a sus dibujos. Uno les pregunta, bueno, ¿por qué dibujaste eso? ¿Qué es tu dibujo? Y entonces a partir de ello ellos construyen, ¿no? Entonces aquí vemos al pescador, pues tratando de pescar, aquí hay peces. Aquí, esto es algo que yo nunca pensé que podía encontrar. Ellos nos refieren a venados. Hay un problema con los venados, que están siendo cazados. Ellos no les gusta que cazen a los venados. En algunos casos nos refieren, por ejemplo, que en la comunidad hay una persona que caza, que llega a la comunidad a destazar al animal, y por eso conocen a los venados, ¿no? Hay patos, hay lagunas, hay muchas áreas verdes, como lo vamos a encontrar en todas las comunidades. Aquí, bueno, la caza, el arcoiris, alguna verdura, y otras cosas que en este momento no recuerdo, pero que están en el video. Aquí nos dibujan tiburón, peces, tortugas, árboles. Aquí, si ustedes pueden darse cuenta, aquí hay un nido con huevos de paja, ¿no? Y cuando uno les pregunta, oye, ¿por qué hay tantos huevos? Ah, es que los niños tiraron los demás huevitos. Entonces, reflejan mucho de lo que ellos, su vida cotidiana. Lo que vamos a encontrar en las comunidades, hay mariposas, árboles, lluvia, árboles, agua, las casas, las nubes, los niños, más nidos. Algo que también pudimos encontrar es que el trabajo que ha hecho Gabriel, en términos de educación ambiental, ya tiene frutos. A diferencia de Jobal, donde no ha hecho trabajo con los niños de primaria, no hay tanta referencia a tortugas, como pasó en Pochote. Pochote ya él ha trabajado, entonces, un tema recurrente con los niños de Pochote fue las tortugas, las tortugas, las tortugas. En Jobal no. Entonces, eso nos refleja el trabajo que ellos han estado haciendo. Y que seguramente, ahora que vamos a Balancán, que ellos ya trabajaron con la gente de Balancán, lo vamos a volver a repetir, vamos a volver a encontrarnos ese dato. Estoy casi seguro, porque él ya trabajó con los niños de esas comunidades, con serpientes, con tortugas y con cocodrilos. Este es igual un dibujo. Estos son niños de primero a tercer año, ¿no? Entonces, hay algunos que no son tan claros lo que dibujan, pero bueno, ahí, cuando uno les pregunta qué es cada cosa, ellos les explican qué es un dibujo, ¿no? Eso sí, como podrán ser, podrán ver, son más elaborados, porque son de mayor nivel escolar. Y entonces aquí, aunque en la comunidad no hay este ambiente marino, bueno, ellos refieren a ambientes marinos porque también lo han visto. Algo que vamos a encontrar en esas comunidades es, no hay muchas cosas que hacer en esas comunidades, y la mayoría tiene BTV. Entonces, muchos ven el canal de Discovery, y entonces ahí es donde conocen sobre ciertas especies, sobre tiburones. Algunos refieren que hay tiburones en las comunidades que han llegado a ver tiburones. Uno lo puede, puede ser escéptico, pero como voy acompañado con estudiantes que trabajan con población adulta, ellos también refieren que en algún momento llegaron a ver tiburones. Entonces, pues no es tan descabellado lo que ellos están reflejando, ¿no? Y lo que les gusta, lo que en algunos casos plantean por qué quieren, o por qué dibujan esto, ¿no? Y es que les gustan los animales y quieren cuidarlos, pues, para que se conserven. Igual, aquí, por ejemplo, hay una referencia a pájaros, y eso es algo que creo que Paracorle le puede ser de mucha utilidad si quiere trabajar con los niños en talleres sobre pájaros, porque ellos están conscientes de las diferentes especies de aves que hay en la zona, y entonces, de una u otra forma dibujan, esos son de colores diferentes porque se tratan de aves diferentes, ¿no? Tenemos nuevamente mariposas, algo que es muy recurrente ver en todas las comunidades que hemos trabajado son nubes y sol, ¿no? Reflejan mucho ese contacto con ese espal, esa imagen que refleja el sol y las nubes, el cielo, las tortugas, los peces, flores, ¿no? Este es un dibujo, es el dibujo de una sola persona, pero atrás me explica por qué dibuja esto y lo adorna, ¿no? O sea, no lo deja en blanco. Y ese es un elemento que también un psicólogo nos puede decir por qué decide adornar esa parte cuando nada más podría haber puesto su nombre y el objeto de por qué lo dibuja. Algo que resalta también en esto es como podrán darse cuenta los problemas en términos de redacción. Vamos a encontrarlo también con chicos de secundaria y es que un problema es que por lo menos enjobar las inundaciones ha hecho que muchos profesores ya no asistan a las escuelas. O sea, los niños pueden tardar hasta tres meses sin escuela, ¿no? Porque el maestro no llega a la comunidad, porque el maestro, a pesar de tener una casa para poderse quedar, decide viajar todos los días de su lugar de origen a la comunidad y entonces, si hay una inundación, ellos no llegan. Igual muchos de los chicos que van a la secundaria en Fobal en tiempos de inundación no pueden moverse hacia la secundaria. Ese es un problema grave en términos de educación porque lo que nos está reflejando son estos retrasos o retragos en materia de educación. Igual, vemos la naturaleza, esa concepción que ellos tienen de las aves, los nidos, dónde viven, ¿no? Les preocupa porque los animales que tienen sus nidos y los niños lo hacen, ¿no? Bajan los animales y los matan, los maltratan y pues es un lugar donde, este es un lugar, un espacio del cual se alimentan otros seres vivos, ¿no? Igual, vemos la naturaleza, el niño que pues no le gusta comer pez porque es un animal que también pues tiene vida, ¿no? Entonces, no sé, no recuerdo si él es el que me decía, bueno, yo no como peces, no como otra cosa más que salchichas porque de esa forma no acabo con animales, ¿no? Pero es una, es, es, es válida su, 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 su decisión porque dice, no acabo con, con la vida, ¿no? Y esa es, esa es una preocupación que tendríamos que tener, ¿cómo la hacemos para que ellos, ellos, porque además, ellos en algún momento cuando van creciendo quieren romper con esto? O sea, ellos, a pesar de todo lo hermoso que es esto, prefieren lo que tenemos nosotros los citadinos porque esa es una concepción, esa imagen de movilidad social, de crecimiento, de desarrollo, de mejora, cuando ellos tienen una calidad de vida que muchos de nosotros no tenemos, ¿no? Entonces, igual, dibujan y atrás ponen por qué lo dibujan y adornan, ¿no? Eso es algo que llama la atención porque no todos lo hacen. Yo nunca pensé que esto fuera una iguana, esa es mi, mi concepción urbana y entonces, cuando le pregunto a las personas que en verdad trabajan cosas, están en campo constantemente, todo el mundo me dice, esto es una iguana, efectivamente. Igual, vemos las aves, el venado, la tortuga, el pescador, los peces, flores, ¿no? Aves, diferentes tipos de árboles, hay quienes quieren cuidar a los patos porque la gente se los come, una cotorra, es alguien que está denunciando públicamente la matanza de venados, ¿no? Eso es una denuncia que si no lo queremos ver así es porque somos insensibles, pero eso es una denuncia de un niño que está diciendo, ojo, porque alguien está acabando con los venados. Este igual nos refleja el conocimiento que tiene no solo de la comunidad sino lo que la televisión le está transmitiendo, él dibuja un oso, ¿dónde puede haber visto un oso? Pues en la televisión, ¿no? Entonces, pero además combina un ambiente marino, los patos, la vegetación, las hormigas, las flores, entonces, eso es recurrente, vamos a ver recurrentes, cuando vemos diferentes tipos de árboles o colores es que ellos nos explican que son diferentes tipos de árboles, que no es el mismo árbol, ¿no? Hay quien les preocupa a los árboles, ¿por qué? Porque, y eso es para mí algo muy fuerte, muy digno de resaltar, ¿no? ¿Por qué? Porque los maltratan, porque ellos, los árboles van a ver gente o animales que comen de ellos no se ponen a pensar que destruyen una vida porque los árboles nos dan oxígeno. O sea, esa es una clase de educación ambiental de un niño a otro niño y eso es lo que queremos llegar con este tipo de proyectos, que un niño le hable a otro niño de este tipo de cosas. Quizás a nosotros no nos hagan caso, pero yo estoy seguro que si otro niño ve lo que otro niño está diciendo, está haciendo, vamos a tener mayor impacto y va a tener más difusión que lo que nosotros podamos hacer. Igual, este es lo que nos habla del paisaje, aquí ya empieza a haber cazas, el arco iris que es un tema recurrente porque ahí podemos ver arco iris. Este es el niño que nos decía de la pesca, ¿no? Cuando va con su papá está atrapando peces, aquí hay un cazador de cocodrilos que está tratando de matar a un cocodrilo, aquí está el otro que está cazando a un venado y pues no podemos dejar de ver que hay una área verde y árboles combinado con el río y la laguna, ¿no? Las tortugas que van a aparecer eventualmente, la familia, se dibujan en la familia y en algunos casos donde les preguntaban ¿y quiénes son? Mamá, papá, mis hermanos y ¿dónde estás? Ay, se me olvidó que yo tenía que dibujarme, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que llaman la atención. Igual, el tema de las tortugas, las casas, los cocos, ¿no? Las palmeras de cocos. Este llama la atención porque es lo que yo les decía, lo primero que escribió este niño fue enfermedad y escribió un centro de salud y esta, aunque no se alcanza a ver, es una doctora y no es, no es sano en un niño que él esté preocupado por estas cosas. Este sería pochotes, estrellas, pasto, agua, sol, animales, barcos, botes, ¿no? Son niños pequeños que les cuesta trabajo dibujar pero tratan de hacerlo. Aquí, por los colores que utilizan, a veces no se logra apreciar en el escáner pero bueno, quien guste, ahí están los dibujos, igual, ¿no? Las tortugas, los peces, ahí está el mensaje, cuidemos a la icotea, más sobre peces, tortugas con sus crías, ¿no? Diferentes tipos de tortugas y aquí explica por qué le gustan las tortugas. Esto, como pueden ver, el pochote es recurrente a las tortugas, ¿no? Otra vez tortugas, tortugas, una tortuga, hay que soltarlas para que vivan, ¿no? Y esto es el reflejo del trabajo de nuestros compañeros, de Nati y de Gabriel, ¿no? Entonces, si nosotros queremos seguir incidiendo, tenemos que seguir haciendo, seguir haciendo este tipo de cosas en las comunidades, no queda dot, ¿no? Hacer talleres, trabajar con ellos, los compañeros de fauna, de flora, de, pues, incorporarse, incorporar a los niños para que vean, tengan ese contacto con los animales y apostar a que eso les permita tener la sensibilidad en el largo plazo acompañado con otras medidas que nosotros tenemos que ir pensando. Hay que cuidar los árboles, este es un venado, tortugas, ¿no? Tortugas. Él quiere un mundo no contaminado, una niña que su preocupación es aprender. Es su preocupación, la computadora le va a permitir aprender. Entonces, algo también pasa ahí con esta niña que es diferente, igual aquí contaminación del río, esto es contaminación combinado con seres vivos. Esto ya es jóvenes de secundaria, ¿no? Entonces, ya están dibujando diferente, ya estamos viendo árboles derrumbados, ¿no? Un tema que ellos, ya les preocupa es el tema de las inundaciones, hay que recordar que el pochote cuando crece el río, el agua alcanza prácticamente la puerta de su casa, ¿no? Los que llegan a tener algunos animalitos tienen que moverlo, los animales, pero además el río, esta comunidad en algún momento se tuvo que desplazar unos centímetros porque el río empezaba, empezó a erosionar la margen de la comunidad, entonces se tuvieron que mover un poco y el problema sigue persistiendo, o sea, cada vez el río empieza a terminar erosionando y entonces es muy probable que esta comunidad tenga que desaparecer o tenga que cambiar la forma de construcción de sus casas porque hacia donde pueden moverse en noviembre y diciembre eso está inundado, entonces no hay muchas opciones, ¿no? Y eso es lo que les está preocupando a los chicos de secundarios, la basura, la inundación, ¿no? En algunos casos decidieron no dibujar sino simplemente pues hablar de las preocupaciones que ellos tienen, la tala de árboles, eso es un tema que ellos han detectado, esa es la comunidad y uno ve efectivamente quien conoce Pochotes sabe que así está distribuida a la comunidad, ¿no? Efectivamente es una foto muy clara de cómo es la comunidad de Pochotes, la inundación, la contaminación, igual, ¿se fijaron en una de las fotos que estaba al principio en la margen superior derecha había una foto de una balsa y este es prácticamente el dibujo igual de este mismo y bueno, finalmente para quienes vayan a trabajar en algún momento con población, esto es algo que nos pasó ahora en Corregidora, siempre hemos trabajado con los alumnos en sus aulas y aquí logramos que ellos pudieran acudir a trabajar con nosotros pero no tomamos las previsiones entonces no teníamos una mesa en donde pudieran ellos trabajar no llevábamos tablas para trabajo y entonces es tanto el que quisieron participar que decidieron en un letrero recargarse en la espalda de una compañera en un palo entonces hay que tomar en cuenta esas cosas para los que vayan a trabajar con población en realidad subsecuente y estas son fotos que ellos se tomaron estos son los niños y niñas de esas comunidades entonces eso es lo que quería presentarles